Quiero ser libre, hago lo que yo siento Sé cuál es mi destino, quiero estar en mi mundo Quiero ser libre, hago lo que yo siento Sé cuál es mi destino, quiero estar en mi mundo Yeah Quiero ser libre, siguiendo mi camino Quiero ser libre, siguiendo mi camino Quiero ser libre, hago lo que yo siento Sé cuál es mi destino, quiero estar en mi mundo Quiero ser libre, hago lo que yo siento Sé cuál es mi destino, quiero estar en mi mundo Oh, 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 yeah Quiero estar en mi mundo Yeah Yeah man Lo que pienso es lo que hay, me valen lo que dicen Soy como soy Soy como soy, soy como soy Lo que pienso es lo que hay, me valen lo que dicen Soy como soy, porque Quiero ser libre, siguiendo mi camino Quiero ser libre, siguiendo mi camino Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!